con nosotros está Jorge Rolando Bauer, el Mundial de Fútbol en dos mil veintidós en Catar inicia el próximo veinte, el próximo veinte es el primer partido, entonces Jorge Rolando primero vamos a compartir una serie de curiosidades que él tiene por aquí. Cosas llamativas. Y si él lo permite, hay quejas de nuestra audiencia, de que no le hemos permitido interactuar, usted no le tiene miedo a la gente. No, yo cuando estaba diciendo hay quejas de la audiencia e hiciste una coma, me pareció una eternidad. No quiere nada. Por poco creía que te iba. Yo creo, yo ya, yo ya estaba así. Creo que equivocarse es humano, corregir es divino. Tenemos que corregir la promo porque habla en tiempo futuro. Estará. Y estoy. Estoy. Estamos a nueve días del Mundial. Gracias a ustedes por recibirme con afecto. Interpreto que el preámbulo es amistoso, fluye, fluye la comunicación. Y un abanico de puntos que nada tienen que ver con el juego en sí, porque el fútbol es un generador inconstante de noticias. Muchas de ellas ustedes dirán, pero Bauger dice que sabe de fútbol y de lo que menos habla es de Messi. Voy a comenzar con algo interesantísimo. ¿Con Messi? No. El famoso jamaiquino, yo no sé si el gentilicio es jamaiquino o jamaicano. Bob Marley. Decía que todo lo que producía la tierra tenía que ser bueno. Por la marihuana. Por la marihuana. Refiriéndose a la hierba, eso lo dijo usted, caballero. Yo no. Tiene un museo que lo regentea a su esposo y su hijo y es un culto al consumo de esa hierba. Pero yo me voy a referir a la hierba que consumen en Argentina. en Argentina. En Argentina se hizo un censo y siete de cada diez argentinos han tomado mate. En Uruguay. ¿Usted toma mate? No. ¿Usted no? Pero no, no. No tomo mate, disfruto el tango y no sé hacer asado, pero cómo asado. Entonces tú no tomate. No, no tomate. Ok. ¿Qué ocurre con el mate? Ay, qué salado. Uruguay, ocho de cada diez uruguayos toman mate. Y a propósito del mundial, Argentina, dentro del equipaje que trasladó a Qatar. Correcto. Trasladó muchos paquetes de mate. Ok. Pero la hierba mate que llevaron era uruguaya. ¿Cómo va a ser? Y eso ha producido en Argentina un... O sea, no llevaron mate argentino, sino mate uruguayo. Mate uruguayo. ¡Ay, Dios mío! Y aparecen los políticos y dicen, ¿es posible? Argentina consume 280 millones de toneladas de mate y le están haciendo publicidad a una hierba mate uruguaya que es más cara. Y la culpa se la echan a Messi porque Messi es pana full de Luis Suárez y toman mate junto y quien pone la hierba es Luis Suárez, que es uruguayo. ¡Ay, Dios mío! ¡Me cayó! Eso es por su relación en el Barça, ¿no? Sí. Sí, 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 las esposas tenían negocios juntos. Bueno, si eso llama la atención, Julio, ya se están... ¿Y Messi ha dicho algo de eso? No, Messi no dice nada. Messi cuida a los hijos, es un buen esposo, es un gran futbolista. Ok. Están dando a conocer el listado de los jugadores de cada selección. Ok. Y eso produce polémica. Pero lo que llama poderosamente la atención es que en la selección danesa incluyeron a un resucitado. ¿Cómo a un resucitado? Kristiansen, un jugador danés, tuvo en la pasada Eurocopa, en el 2020, un accidente cardíaco y durante cinco minutos estuvo clínicamente muerto. Ok. ¡Oh! A tal punto que era profesional en el fútbol italiano y la reglamentación italiana, prohíbe que un jugador con esas condiciones pueda continuar. Se recuperó, fue a jugar a Inglaterra con un contrato a prueba, superó la prueba, hoy en día está totalmente restablecido y alguien que estuvo cinco minutos, lo he hablado con el doctor Milton Pineda, que es el presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva, y estos milagros que hace la medicina. Así que cuando llegue el momento de que la selección danesa esté jugando y Kristiansen toque el balón, dice, pues es un muerto. Ahí está resucitado. Ahí está resucitado, muy bien. Y esa le gustó, Eury. Sí, me encantó. Pero fue la ciencia. Bauer dijo que fue la ciencia. No, fue un milagro. La ciencia se matribuye, pero fue un milagro. La ciencia, ¿qué milagro? No, Bauer pregunta que qué dirá la ciencia de ese milagro. Ese milagro, fue un milagro. Eso es lo que él dijo. Porque estaba clínicamente muerto, yo hice, pero un milagro. Dijo que fue un milagro de la ciencia. Sí, yo digo que un milagro de Dios. Señores, yo estoy... En fútbol. Yo estoy diez minutos aquí, supleito, lo continúan. Pero no todo el mundo cree en Dios. Recordemos que este mundial va a tener lugar en un país árabe musulmán. Sí. Y este mensaje es interesantísimo. En el orden jerárquico del fútbol mundial está el presidente, que es el calvo Gianni Fantino. ¿No? Es inconfundible. ¿Por calvo? Porque sale, sale en muchas fotos. Le encanta la foto. Ah, ok. Es una especie de Jay Payano. Eso lo dijo usted, cabrón. Saludo al Jay. Hermano y amigo, Jay Payano. Lo cierto es que la secretaria general es una mujer brillante, llena de títulos, Fatma Alzamura, que fue la directora general de la UNESCO para Europa. Para Europa, ok. Y ahora es la segunda al mando de la FIFA. Es senegalesa. De Senegal. De Senegal, país africano, cuya capital es Dakar. Dakar. Sí. El mejor jugador de Senegal se lesionó. Y han recurrido a todos los médicos y el pronóstico no es alentador. ¿Qué dijo entonces la secretaria general de la FIFA? Llamen a un hechicero. La científica. La científica. Ay, no sé. Usted da cuenta, ¿eh? Esto es. Increíble. Palos y boga. Palos y no boga. Lo de boga es un vocablo que viene del argot marinero. Así es. A los que remaban, se les daba palo para que remaran más. Y si no remaban, más palo. O sea, el palo sin boga y el palo sin no boga. Y esto tiene que ver con la historia. Luis Monti, en 1930. Atención, Sinfrido Párez Pérez, que dice que todo viene de la marina. Sinfrido dice que todo viene de la marina. Adelante. Jugó con la selección argentina la final de la Copa del Mundo de 1930. En ese entonces los camerinos eran un cuartucho. Y el público casi tenía acceso a los jugadores y antes de la final el público le decía a los jugadores argentinos, si ganan, te matamos. Al jugador argentino. Pasaron cuatro años ya con Mussolini en el poder. Italia excede y nacionaliza a los argentinos con origen italiano. Luis Monti, por el apellido, lucía italiano, lo nacionalizaron. Pero era argentino. Era argentino. Ok. Pero jugó para Italia. Y esa amenaza de muerte que tuvo en Uruguay, si ganan, la mataron. Se convirtió en una sutil advertencia del Duche diciendo, si pierden, tendrán consecuencias graves. Es decir, entonces. ¡A los palos y borras! 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 Señores, vamos a aprovechar la oportunidad, Pedro. Vamos a abrir para recibir dos tres inquietudes por la vía telefónica. Dice que nos escribió un colega que le dé el nombre completo de Esquilachi y el ano. No sé quién es, pero es un fresco. Es un fresco. Toto Esquilachi. Y el ano, el nombre no era amplio. No, era... Era algunas inquietudes puntuales con relación al Mundial de Fútbol. Buenos días, adelante. Buenos días, bendiciones para José Lalú y para ese equipo. ¡Bá, Ugel! Te felicito, hermano. Solamente quiero llamarte para felicitarte. Te siento ya un dominicano más cuando te siento hablar. Pero te felicito por esos aportes ahí. José Lalú, Dios es real. Te amo. Gracias, gracias. Amén y amén. Muy bien. Gracias. Buenos días, adelante. Es maté yo porque está ahí afuera, pero nos lo vamos a decir. Sí, buenos días, adelante. Sí, a Bauer, que a partir del día 9 de diciembre van a haber dobles. Que a partir del día 9 de diciembre van a haber dobles. Que venga a buscar el doble. Buenos días, adelante. Que llame antes. Buenos días. Sí, buen día. Una pregunta, a Bauer. Sí. Yo sé que estamos hablando de fútbol, pero anoche la selección argentina jugó con dominicana. ¿A cuál iba de la noche? En baloncesto. Ay, pero te metí en casa. ¡Balos y boga! ¡Balos y no boga! Claro, te faltó acotar que el entrenador de la selección de baloncesto de dominicana es argentino. ¡Cambio y fuego! Muy bien, saliste bien. Muy bien. José Rolando, ¿es verdad que este es el mundial que va a ser más corto en tiempo y más costoso en dinero? Sí. No, el más corto de la historia, no. El más corto de la historia fue el de Uruguay en 1930. No, pero el más costoso, sí. El más costoso, sí. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buen día, buen día. Adelante. Abauje. Sí, dale, dale. Para saber, para que él me diga lo que, las normas que tienen en Qatar con relación a la comunidad LGTB y con relación a los... ¿Y ese fútbol? ¿Y ese fútbol? ¿Y ese fútbol? Mira, mira, no, no voy a evadir las mismas normas que tenemos en República Dominicana con el respeto que se merece el Panteón de los Héroes. No importa de qué nacionalidad sea el turista y por más tatuaje que tengan, no pueden entrar en camiseta, en sandalia, al Panteón de los Héroes por respeto a la cultura, tradición de República Dominicana. Muy bien. Y en Qatar se tiene que respetar las normas. Así es. Mira, amigo, si usted quiere darse visitos con el hombre que tiene barba, enciérrese en un lugar, pero no lo haga público. Si eso es hipocresía, bueno, no, eso es respeto a las normas. Así es. Pero él está averiguando para saber si va. No, pero ya está tarde. Ya está tarde, querida. Ya está tarde, querida. Yo creo que para la dos cosas. Está tarde, querida. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, don Julio. Adelante. Mi hermano Pedro Jiménez, al equipo Breily Martínez de Cristo Rey. Adelante, Breily. No sé si ustedes se han hecho eco del joven Eliezer, el no viviente que se cayó. Bueno, pero el Eliezer es que está, no, no. Buenos días, adelante. Estamos en fútbol ahora. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Sí, adelante. Sí, a Bauer. 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 Con relación a Neymar, que apoyaba a Bolsonaro, y también tengo entendido que tenía problemas con la justicia por cuestiones de impuestos o algo así, va a jugar en el Mundial. Neymar va para el Mundial. Sí, va. Con Brasil. Claro. Sin Bolsonaro. Es verdad que en este Mundial hay seis mujeres que van a ser árbitras. ¿Esto es verdad? Importantísimo. Un dominicano va a actuar como árbitro asistente. Sí, árbitro asistente. Pero esto no ha trascendido y puede ser una primicia, pero el objetivo no es crear una primicia. En la selección de Suiza hay un chico, Rubén Vargas, de padre dominicano. Ajá. Nació en Suiza de madre suiza. Por lo tanto, él tiene todo el derecho a ser dominicano. Él es dominicano. Ha pasado desapercibido para la mayoría de la gente. En Suiza hay una comunidad dominicana bastante numerosa, pero él se ha abstraído. Tenemos gente que lo han intentado conectar. Él está totalmente integrado a la sociedad suiza. Su papá es profesor de golf, lo cual denota que ya su nivel social es por arriba del promedio. Claro. ¿No es cierto? La gente de Ojo, el Chulín, con todo el respeto, no juega golf. Claro. Pero bueno, no puede negar que su padre es dominicano. Él podrá no sentirse integrado a los dominicanos, pero, amigo, su género tiene ahí. Claro que sí. Señor Bauer, es que me escriben... Y él va a participar en el Mundial. ¿Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos? ¿Pelé, Messi o Maradona? Es una pregunta difícil. No, claro, sumamente, las elecciones siempre son difíciles y no ve a ver lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Tú sabes de política también. Para usted, para usted. Para mí... Para usted. Pelé. Pelé. Para mí. Para la mayoría de los otros. La razón es muy simple. No podemos disociar y separar el momento en que uno es actor de su actividad y en el momento que es un ente humano. Somos un todo. Sí. Maradona era maravilloso en el terreno de juego. Pero los deportistas son un espejo en el cual se ven millones y millones de niños. Ay, sí. Y Pelé... Ay, sí. Fue casi un analfabeto. Sí. Pelé se educó después que se hizo campeón del mundo. Pelé llegó a ser ministro de deportes y una carrera inmaculada. Sí. Entonces, yo creo que, a pesar de que cuando uno veía a Maradona, yo era el primero en babear... Sí. Es una película que lo pone como un dios. Es un fanatismo, pero supera lo del terreno de juego. Cuando Maradona sube a los altares, en 1986. ¿Por qué? Porque en 1982 se produjo la Guerra de las Malvinas, que fue el reclamo que hizo Argentina a las Malvinas. Sí. E Inglaterra reaccionó y se produjo la Guerra de las Malvinas. Sí, sí. Y nos dieron una pela. Sí. Y nos dieron una pela. Sí. ¿Qué ocurre? Cuatro años más tarde... Mundial. Se enfrentan en el Mundial... Argentina y Inglaterra. Argentina y Inglaterra. Primer gol de Maradona, la mano de Dios. Sí. La mano de Dios. Sí, sí, sí. De un chico pobre, creativo. Y el segundo, una obra de arte. El mejor gol en la historia del fútbol. Ay, pues yo quisiera ver eso. Ese Mundial lo narramos en Colorvisión y, lógicamente, la dimensión de Maradona... Creció extraordinariamente. ...trasciende porque fue una revancha del pueblo argentino. Exacto. Don Rolando, Humberto Caniagua... Qué bien, qué bien explicado. Humberto, yo voy a ir a la fuente porque tu pregunta es tuya, no mía. Le manda a preguntar que qué usted opina de un documental de Netflix que se llama Los Entresijos de la FIFA. Ay, mamá. En Navidad no es el momento de acordarse del Día de los Muertos. Creo que ocultar que en todos los niveles de dirección hay travesuras sería una mentira. Pero es el momento en Navidad de acordarte del muerto que falta en la familia. Señor Paniagua, con todo respeto, podemos tomarnos un café, pero no es el momento de contestar eso. ¡Estaba en Mundial! ¡Estaba en Mundial! ¡Estaba en Mundial! ¡Puerte que yo revelé la fuente! ¡Estaba en Mundial! Después... Yo no he visto ese documental, don Pablo. Esas son... No, no, yo no he visto ese documental. Esas son... Finalmente, finalmente. Quítate esos espejuelos oscuros en televisión. Aplicados al fútbol. Yo no lo he visto, no lo he visto. Me interesa lo del asunto de mujeres que son... No, doña. O sea, ¿por qué hay árbitras y no hay jugadoras? Hay algunas reglas de que nada más tienen que ser hombres. En el Mundial, me dice una feminista. Que no es consuelo. Mi conducta en la vida ha sido la coherencia y yo le he echado boches hasta el presidente de la República. Ok. Al señor Luis Abinader, que sí, pero un boche... Sabroso, o sea, con respeto, con respeto. Porque tuvo la gentileza de recibirme en el Palacio. Cuidado que van a decir que eres argentino. ¡No! Me dijeron que soy masoquista. Me recibe en el Palacio con mucha deferencia. Caballero. Y yo digo, no me voy a quedar callado. Porque él había ido a dar puntapié iniciales a varios partidos. Y mostraba unos bocacinos preciosos, pero le daba con la punta. Y entonces yo le dije, señor presidente, con todo respeto, no le pegue con la punta al balón porque al balón le duele. Al balón se le pega con el empeine. Entonces, si al señor presidente le hizo una sugerencia, ahora a ti, te voy a hacer una sugerencia. Vamos a ver. El fútbol femenino existe. Hay mundiales de fútbol femenino. Lo que no pueden actuar es mujeres en torneos de hombres. El fútbol femenino le da a las niñas una coordinación motora extraordinaria. Les moldean la figura. Aumenta la autoestima. No es verdad que las niñas que juegan fútbol van a fumar un habano y les va a crecer el bigote. Ahora, si fuman habano y tienen bigote antes de jugar fútbol, es otra cosa. Y hay árbitros masculinos en los mundiales de fútbol femenino. Hay árbitros masculinos. Comenzaron siendo árbitros masculinos y ya son todos femeninos. Yo pienso que en el fútbol no mejora la personalidad física y psicológica de la mujer, como usted dice. Pero el baloncesto no. El baloncesto la altera. Porque en el fútbol la fuerza física no es determinante. Pero en el baloncesto sí. Igual que en las artes marciales mixtas y en el boxeo. Eso le altera a la mujer las condiciones. Gracias, gracias Jorge Rolando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Cámbio y fuera!